¿Qué ha ganado el alcalde de México? ¿Qué ha ganado el alcalde de México? Entonces yo, al estilo Benjamín, dije, ¿sabes qué? El alcalde voy a ser yo, no vas a ser tú otra vez. Así es de que, estos serán y estos van a ser. Yo llegaba a las 7 de la mañana al palacio. Entraba por la puerta principal, dejaba mi carro enfrente, ya lo estacionaban, subía, ya tenía preparado en la cocina, porque no sé cómo esté ahorita, pero sí había una cocineta bastante grande, bastante bien puesta, y ahí citaba yo a los secretarios de Estado y ya me dejaban el jamoncito cortadito, los huevitos revueltos, batidos, no revueltos, y yo los preparaba, y ahí aprovechaba y veía qué pasaba con los medios de comunicación, qué decían, qué criticaban, qué comentarios había de Acción Nacional o de cualquier otro partido, o de cualquier otra gente que, al final de cuentas, uno no es monedita de oro para caerle a bien a todos.